Misiones online transmitiendo en vivo desde el primer congreso inmobiliario de las misiones que se realiza acá en Posadas. Recordemos que se extenderá hasta mañana y que a lo largo de todo el día de hoy habrá disertantes, invitados internacionales e internacionales para conocer un poco cómo se encuentra el sector y por supuesto ayudar a potenciar. Estamos junto a Emilio Caravaca, presidente de la Federación Inmobiliaria Argentina. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, contanos, ¿vas a participar de este primer congreso que se va a realizar? Sí, por supuesto, junto con colegas de la Federación que estamos acompañando a la Cámara Inmobiliaria de Misiones, organizadora de este evento, al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones que también acompaña y son miembros de la Federación, son miembros de FIRA, justamente una institución federal que nuclea colegios y cámaras inmobiliarias de todo el país y justamente en una provincia del país con esta idea de federalizar el corretaje inmobiliario, de llevar un mensaje de los distintos y de las distintas regiones y distintas jurisdicciones de nuestro país y las realidades de cada uno de sus mercados, donde lógicamente Misiones, con todos sus encantos, con su ubicación estratégica, con todo lo que hace al desarrollo de la ciudad de Posadas y de la provincia de Misiones en general, estamos acompañando, por supuesto, a los colegas y al público en general que se suma a este Congreso Inmobiliario de las Misiones. Bueno, en este sentido se puede decir que tiene muchísimas ventajas, entonces que este primer Congreso de la región se realiza acá en Misiones. Sí, por supuesto, está en un lugar estratégico, sabemos de la importancia hoy de los vínculos, de las conexiones entre colegas, no solamente de todo el país, sino de la región, de los diferentes países de la región, y es muy importante que podamos también mostrar las bondades de nuestros diferentes mercados, de nuestros distintos lugares. Misiones en eso no es la excepción, de hecho tiene muchísimo para mostrar y creo que este Congreso es la oportunidad para que también Misiones le muestre a la región y a los colegas de todo el país todo lo que tiene para ofrecer en materia, por supuesto, inmobiliaria y de desarrollo inmobiliario. Más allá de exponer, también habrá un espacio de ronda de negocios, también es una oportunidad para, por qué no, invitar a nuevos inversionistas. ¿Todo esto se podrá ver a lo largo de estos dos días? Sí, justamente. Creo que en eso también hay una organización muy variada en los temas que va a haber a lo largo de estas dos jornadas. Se va a hablar de desarrollo sostenible, de tecnología, de domótica, de cuestiones que hacen 100% al corretaje como capacitaciones para los colegas en diferentes temas que tienen que ver con el corretaje en sí, pero es realmente algo muy interesante para el público en general por todos los temas que se van a tocar y, por supuesto, desde la Federación también participaremos en un panel del ejercicio de la profesión del corredor inmobiliario en Argentina. ¿Cómo está el sector actualmente? ¿Algún balance? Venimos también de una ley muy reciente, ¿no también? Sí, bueno, claramente es muy difícil que haya una charla entre colegas desde hace un tiempo a esta parte donde la ley de alquileres justamente no sea un tema que se toque y se debata. Creo que en ese sentido estamos, hace muy poco ha habido un cambio legislativo. Las partes que son los propietarios e inquilinos, millones de propietarios y millones de inquilinos en todo el país son quienes juzgarán las bondades o no de esta nueva normativa. Creo que en términos generales la normativa que se ha modificado por algo lo ha hecho, en generalidad no ha tenido una gran aceptación de las partes y en algún punto ambas han sentido el perjuicio por parte de la normativa, pero bueno, esperemos que algunas cuestiones que se han ajustado puedan ayudar a que el mercado cambie. Hoy la situación es la misma en la mayoría de las provincias del país, la oferta es muy escasa, siempre decimos que hace 5, 6 o 7 años quien estaba buscando y cualquiera de los televidentes lo puede quizás confirmar, si hace 6 o 7 años alquiló un inmueble, seguramente le fue más fácil, una vivienda sobre todo, seguramente le fue más fácil que hoy, que nosotros decimos que antes quien disponía de una vivienda en alquiler esperaba uno, dos meses o semanas que se alquile y hoy es al revés, hoy el eventual inquilino quien está buscando un inmueble para alquilar es quien espera un tiempo que aparezca un inmueble que cubra sus necesidades, así que claramente creemos que todo lo que se haga en materia de alquileres tiene que estar apuntado a aumentar la oferta para generarle mayores opciones a los inquilinos y redundar eventualmente en un beneficio final para ellos que es a quienes se intenta beneficiar. Por ahí, en esta situación económica, ¿cómo viene el tema de inversiones en el sector inmobiliario? ¿Cómo ven? Bueno, estamos en un periodo creo que de bastante incertidumbre, sin exceptuar absolutamente ningún rubro de nuestra economía, de nuestra sociedad que tiene que ver con un clima electoral que viene hace tiempo, paso generales, ahora Balotage, creo que son momentos donde muchas veces se genera un clima de cierta incertidumbre, pero nosotros desde el sector estamos seguros y siempre es lo que transmitimos a quienes nos consultan y a quienes eventualmente contratan nuestros servicios, que sabemos que ante la incertidumbre algo que trae muchas veces estabilidad, seguridad y sobre todo estabilidad en el tiempo es el inmueble, así que claramente sabemos que el inmueble tiene en ese sentido grandes ventajas en escenarios de incertidumbre como los que venimos teniendo en nuestro país de un tiempo a esta parte. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estas y muchas más entrevistas recuerden que pueden seguirla a través de la página web de Misiones Online, a través de todas sus redes sociales y seguiremos a lo largo de todo el día con muchísimo más respecto al primer congreso inmobiliario de las misiones.